Bienvenidos a toda la Organización Corazera, la presencia de Oscar Durantes, Sonido Ben Díaz, también el señor Ramón Rojo, Sonido Chaca, próximamente este mes, estén pendientes, la Organización Corazera que invita, estén al pendiente, señores. Hablando de Sonido en la Chaca, mi padrino Ramón Rojo, él fue el que me bautizó, el de la pista de los sonidos en México, un primero de diciembre de 1966, el doctor Cristóbal, precisamente cuando decidimos tener nuestro tipo de sonido propio. Y bueno, sonrante, pero bueno, sonido en la Chaca, lo que son las cosas, él mencionaba esas copias machiniquioncas, y esta es una de las copias que nació de él, por eso no es bueno hablar, Ramón. Eso es algo de la Música Buena, podemos decir, la Música Buena para el gran vito de Chavito Fins, que nos dan sus amigos, que hoy que están acompañando en esta noche, muchas gracias. El tema nos dice, la Conjita, o la Rafa. ¡Vamos a ver, vamos a ver esta noche, vamos a ver el supertoque, para ustedes el oso, le llamo a la noticia, la Conjita. ¡Vamos a ver! ¡Cumbia con Chiripiota! ¡Incelere! ¡Venga, Salud! 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 Luis López, con el roso Caldera. Suave. Suave. Éxito el sonido de la TCHT. 승er. Suave. ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Hasta, a ver! Quiero poder arcuarlo con Carrechos de Pequeno de Bolletrio ¡Ándale! En el camino del centro ¡Voy a poder recorrer! ¡Vaya, que es el rey duelo de mi corazón! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡No vaya la gente Chiva Mallorca! ¡Guacha! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!